Los Obama se van a gastar un dinerito de redecorar la Casa Blanca. Dicen que van a cambiar las alfombras y esto. Pero para todas estas cosas ya relacionadas con la familia presidencial, yo tengo un enviado especial en Washington, que es el que sabe de verdad lo que está pasando ahí, el señor Yeyo Barria, que está en Washington directamente. Te escucho bien. Gracias, Leite, y tú siempre tan generoso como siempre. Pues así mismo es la vaina. Dice que ahora mi compadre cambió la condecoración a toda la casa, principalmente la condecoración de interior, que es la que va por la parte de adentro, no sé si tú me entiendes. Sí, sí. Cambió los sofás, los cuadros, todas, todas, todas las obras de Marte. De arte, las obras de arte. ¿Cómo la vaina? Esa es la vaina. Las obras de arte, sí. Exactamente. Y hasta las alfómbricas. Aunque a la mamá de Michelle no le gusta mucho eso de volar en las alfómbricas, como en la película esta de Aladino y los Siete Nanitos. Ella prefiere volar en la escoba, loco. Esa vieja es una maidita brújula. Y además es argélica el polvo. Ah, sí. Dicen eso. Bueno, y hablando de Volay, los tres tractores de mi compadre Obama andan diciendo por ahí que se la pasa viajando con mi comadre Michelle gastando el presupuesto de la nación. Y eso no es lo peor. Cuando mi compadre se tiene que quedar en la Casa Blanca, mi comadre le sigue dando la pata, loco. ¿Cómo le gusta viajar a esa diabla? Se mueve más que un diente flojo. Fíjense, fíjense que esa negrita viaja. Que en una sola semana se le acabaron todas las hojas del pasaportre. La tenía llena de tinta con letrica, loco. Sí, porque ustedes saben que cada vez que uno entra para adentro y sale para afuera del país, se aconcuñan el pasaportre. Por eso yo fui a ver a mi compadre Obama y le dije, esa vaina, mira tigre, esa vaina se tiene que acabar ahora mismiticamente. Ese relajito no va más. Es más, y le mandé a hacer un nuevo pasaportre. Míralo aquí. Mira la vaina. Aquí está. Aquí está, mira. Ahí está la carita de ella. Ahora sí puede salir y entrar todas las veces que quiera. Oye, porque para llenar esto de concuño va a tener que dar a la pata. Este es un pasaportre tamaño familiar. Un pasaportre XL. El que lo quiera lo tengo a precios mónicos. Llamar a mi partido Vuelo Espejo y ya está. ¿Coge Gordito? Gordito está aquí conmigo en Washington también. Bueno, clarificando lo que dije con anterioridad, sigamos con lo que continúa a continuación. Como todos ustedes saben, yo recibo abundosas recompondencias por correos certificados para ayudar a los miembros del partido que yo presidio, el partido Vuelo Espejo. Aquí tengo una caita que nos manda desde mi tierra, República Dominicana. Y dice así. Estimado Yeyo, mi nombre es Mariel y Ramos y soy hermana Jimabua de Habana, la corista y bailarina del show. Mira cómo la baila. Yo también soy cantante. Pienso ganar el premio American Idol. Te escribo para decirte que cuando Habana esté de vacaciones, como está ahora, me pueden contratar a mí para sustituirla. O sea, tú lo que quieres es... Tú lo que quieres es ser sustiputa. Me parece bien, ¿no? De Habana, ¿verdad? Bueno, la caita continúa. Te envío, además, un demo de uno de mis ensayos, cantando la canción del Titanic, de Winnie Justo. Mariel y Ramos, primero que nada y antes que después, esa canción no la canta, no la canta Winnie Justo, la canta Selin Piñón. Segundo que todo, cuando una persona es iguanita a otra, no se llama Jimabua, se llaman Mejelas. Idéntica, Mejelas. Bueno, dicho esto y aclarado este punto G, vamos a ver a la hermana G. Melano, Mejela de Habana, cantando como el Titanic de Selin Piñón. Aceche la baña. Mejlas, mejlas, mejlas. Mämä, mejlas. Mejlas, mejlas, mejlas. Mejlas, mejlas. me he quedado sin palabras y sin oídos y mi cerveza le faltan todas las teclas del piano tú eres una cantante muy ardiente si ardiente que te queda ahí en la boca oye loco mira mejor te dejo con mi colega alexi vaide que esto está ardiendo y me voy